¿Cuál fue la muerte de Milton Banger, el historiador de Estados Unidos que tanto hizo por Uruguay? Seguramente ha pasado desapercibida para muchas personas. Pero para los colorados y los vallistas es un acontecimiento de tristeza. Es un hombre muy vinculado a la historia del Partido Colorado, al estudio de Valle y Ordóñez. Entonces, estuvo varias veces en Montevideo porque estaba casado con una uruguaya. Vino en 1952 a empezar a estudiar. Él ya había egresado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y vino a hacer un estudio de posgrado sobre Valle y Ordóñez. Y a partir de allí se inauguró una etapa formidable en la historiografía uruguaya porque Banger innovó. En todo caso, la obra de Banger fue una obra muy importante porque, contradiciendo las tendencias de algunos historiadores uruguayos, Banger sostuvo que la base principal en la que se apoyó Valle y Ordóñez para hacer su enorme obra de civilización, de democracia, de transformación social, no fueron ni las clases medias, ni se inspiró siquiera en el viaje que hizo a Europa entre su primera y su segunda presidencia, sino que fue la propia base del Partido Colorado.